Esta cansada de esperar, a quien no le responde Pregunta donde puede pasar, una noche especial con otro hombre Porque ella quiere fuego, esta noche quiere perrear Mami eso no es juego, lo vas a disfrutar, te voy a hacer sudar Solo déjate llevar fuego, esta noche quiere perrear Mami eso no es juego, lo vas a disfrutar, te voy a hacer sudar Solo déjate llevar Bueno dale, que nos vamos con los metales, aquí está el mambo, pa' que resbales Un consejo Vente conmigo que te voy a hacer gozar, y olvidarás los problemas que te suelen agobiar Te voy a dar cariño, pasión y placer, te voy a atender, como él no lo supo hacer Hace tiempo que de ti estoy enamorado, siempre pongo la manera de estar a tu lado Oye, pero me pongo nervioso, porque quiero ser mami tu esposo Y de lo que tú quieras, te doy mi vida entera, pero esta noche dormimos fuera Porque ella quiere fuego, esta noche quiere perrear Mami eso no es juego, lo vas a disfrutar, te voy a hacer sudar Solo déjate llevar fuego, esta noche quiere perrear Mami eso no es juego, lo vas a disfrutar, te voy a hacer sudar Solo déjate llevar Oh, 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 oh Te ofrezco una vida nueva Eh, eh, eh Felicidad y sin problemas Oh, 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 oh Siempre serás mi doncella Eh, eh, eh Tú eres la mujer más bella Date cuenta, él nunca te quiso Te engañó, te tiró por el piso Que en verdad no te dio valor El pobrecito no conoce el amor Yo te propongo una feliz estancia Con lugares llenos de fragancia Entre los dos no va a haber distancia Eso tiene mayor importancia Te comprendo, te obstinaste hasta los límites Llegaste en la frontera, atrapasaste Y al final nada encontraste Pero ya eso se acabó, se terminó Si te llama le dices que no Quieres a alguien que trae calor No busque más, aquí estoy yo Porque yo quiero fuego Esta noche quiere perrear Esta noche te voy a perrear Mami eso no es juego Lo vas a disfrutar Te voy a hacer sudar Solo déjate llevar fuego Esta noche quiere perrear Lo que quieres te voy a dar Mami eso no es juego Lo vas a disfrutar Te voy a hacer sudar Solo déjate llevar Decídete tomar mi rumbo Y verás que no hay fallo Black music record El travieso Pa' que le dé un desmayo Este es el núcleo Desde la cápsula mágica Ay, baby Demuestra tu tabii Ayoub